Hola, bienvenido a la sesión 3 del taller de acondicionamiento físico. Yo soy Carla Cornejo y el trabajo de hoy será sólo de fuerza resistencia. Como siempre, calentamiento, el trabajo de fuerza resistencia que consiste en dos series de dos ejercicios cada una con 20 segundos de descanso entre ejercicio y un descanso entre series de 2 minutos. Y la vuelta a la calma. Espero que te guste la sesión de hoy. ¡Allá vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3, 2, 1 Stop 3, 2, 1, Go 3, 2, 1, 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 Stop Serán dos series de dos ejercicios de treinta segundos de trabajo por veinte de descanso y dos minutos de descanso entre series. ¿Listos? Comencemos 3, 2, 1, Go 3, 2, 1, Stop 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 3, 2, 1, Go 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 3, 1, Go 4, 1, Go 4, 1, Go 4, 1, Go bueno durante el descanso ya sabemos tomamos agua nos relajamos controlamos la respiración que esta se torne normal de a poco si te cansaste demasiado ok y como ya lo hemos hecho en las sesiones anteriores hacemos un poco de estirar estiramiento, relajamos cuello, hombros soltamos hombros atrás eso, muy bien estiramos un poquito el cuádriceps ya que con las sentadillas trabajaron bastante estiramos el otro cuádriceps mantenemos el equilibrio seguimos inhalando y exhalando estiramos brazos exacto, muy bien siempre con el hombro abajo, recuerda llevo el hombro abajo inhala, exhala suelta, suelta, suelta eso, muévete sigue respirando y aprovecha el tiempo que nos queda ok prepárate inhala exhala inhala exhala y comenzamos 3, 2, 1 go 3, 2, 1 stop 3, 2, 1 go 3, 2, 1 1, stop 1, stop 1, stop 3, 2, 2, 1 Stop 3, 2, 1, Go 3, 2, 1, 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 Stop 3, 2, 1, Stop 4, 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 1, Stop 5, 1, Stop 5, 1, Stop 4, 1, Stop 5, 1, Stop 5, 1, Stop Gracias por ver el video. 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 Gracias.